Buenos días de nuevo. La verdad es que ahora estoy un poco sobrecogido. No sé muy bien qué decir, ni si voy a ser capaz de terminar. Congratulations, Neil. Your work is absolutely amazing. I'm really excited and overwhelming. Thank you very much for your masterclass. He dicho que gracias por su trabajo, porque verdaderamente estoy hasta nervioso de lo que me ha impresionado su fotografía, que me recuerda, como ha dicho en algunos momentos, a algunas imágenes a las fotografías de Carl Blosfeld, del que ya hablamos aquí. Es absolutamente increíble. Bueno, hoy damos un salto, no en el tiempo, pero sí un poco en el espacio. Hemos estado hablando de fotógrafos norteamericanos, hablamos de Martín Chambi en la sesión anterior, y hoy volvemos a Europa, a la vieja Francia, y vamos a hablar de Robert Dosnó, el cual decía que el fotógrafo debe ser absorbente, como un papel secante, dejarse penetrar por el momento poético. Su técnica debe ser como una función de los animales, automática, instantánea prácticamente. Debe actuar de una forma que le permita centrarse en la composición, en lo que tiene delante y no en el aparato que está manejando. Ciertamente, yo creo que se logran esos resultados como los que vemos ahí, cuando esta parte de la técnica, que es importante, pero no la más importante. Y eso permite el desarrollo personal y compositivo después. Bueno, hemos titulado hoy la sesión mucho más que un beso, aunque esta no es una palabra…, no soy el padre de la idea. Obedece a un artículo que apareció en el diario El Mundo hace unos años, en una exposición, creo que en 2006. Hay una fotografía que dejamos para el final, que es el beso del Hotel de Ville de 1950, que todos conoceremos, casi todos. Y la voy a poner la última. Pero Dosnó es mucho más que un beso. Él nace en Gentil, cerca de París, en Francia, en 1912, y muere también en París. Pasa casi toda su vida fotografiando. En París, un fotógrafo, como vemos también, que muere muy longevo, con muchos años, y está haciendo fotos prácticamente hasta el final de sus días, hasta el final de su existencia. Se forma como litógrafo y aprende fotografía de una forma autodidacta. Él se queja que cuando empieza en el mundo de la fotografía, pues dice, cuando yo comencé nadie conocía a nadie. No había revistas que difundieran la obra de los fotógrafos más interesantes. Por eso, la única persona que me influyó fue Vignot, un fotógrafo, pintor y escultor francés también de la época. Le conoce en 1931 y, bueno, conocía también a Quertés, Manray, Brassay, incluso Cartier-Bresson. Él era muy tímido, lo cual dificultaba su… Para este tipo de fotografía callejera, urbana, social, documental, pues le suponía un gran hándicap. Debía acercarse a la gente. Por eso, las primeras fotos que hace son de una valla con unos pósters pegados y algunos árboles sin presencia de seres humanos. Hasta que adquiere, en 1932, una rolling flex que le permite fotografiar a esta altura, mirando por el visor hacia abajo, y en una postura casi, como él dice, de una genuflexión, pues la hace de una forma más discreta. Decía, además, que él necesitaba o consideraba que hubiera aire, espacio entre él y la persona a la que retrataba, de tal manera que no se supiera, no se sintiera intimidada. De alguna manera, es el típico robado que nos gusta a muchos en realizar también, que cuando se despierta la sospecha de estar siendo fotografiado, pues la captura ya no es la misma, como todos sabemos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un periodo muy difícil para toda Europa, especialmente para Francia también, como todos sabéis, y hay un decrecimiento de la actividad y del interés por la fotografía. Él sobrevive como puede. Estuvo alistado también en el ejército francés, en la Resistencia, hasta 1940. Fue fotógrafo de moda, trabajó para Vogue, sin abandonar esa vertiente más callejera, más marginal de los barrios parisinos. Realizó trabajos fotográficos para Renault, incluso en la campaña publicitaria para Sinca. Él decía…, Renault le despide, además, porque él robaba…, sistemáticamente llegaba tarde al trabajo y robaba tiempo, digamos, a sus encargos en la factoría para dedicarla a lo que a él le gustaba. Con Renault la fotografía es un medio de subsistencia, aprende lo que es la técnica en ese proceso, la iluminación también, y es lo que le permite, después, esa faceta más creativa. Gracias a Robert Giraud también, pues, se adentra en el país nocturno y conoce los ambientes marginales. La otra se sube a un autobús, se baja de los barrios. Incluso hay una escena que relata este libro en la que él se monta en un autobús parisino y el guía les dice «tengan cuidado, no se bajen del autobús, permanezcan en grupos». Y le dice «¿Cómo esto? Si está en mi ciudad, ¿en qué me están descubriendo? Esto no puede ser». Bueno, pues, conoce esos suburbios, esos bares, esos cafés, esos locales. Por cierto, hablando de la fotografía inteligente, que hoy me toca improvisar, porque, tanto lo dicho por José como por Nial, ha despertado ciertas similitudes que yo veo en algunos trabajos de Deusnó. ¿Cómo veremos? Es decir, la foto preconcebida, la paciencia en la fotografía, no todo es fruto de la casualidad. Si vemos el trabajo de Deusnó, él se sentaba en una calle, en un banco, en un café, se apoyaba, pues, a lo mejor en una valla, o se subía a un edificio y esperaba a ver qué pasa. Y fotografiaba, y fotografiaba, hasta que ocurría algo, y él estaba allí para captarlo. Fruto de un trabajo preconcebido. Entonces, las prisas, pues, no son buenas consejeras probablemente, y ese trabajo intelectual de pensar, de concebir, de preparar, de tener un proyecto, pues, es algo que, además, yo os invito a pensar, yo lo estoy haciendo reflexionar, no salir a hacer fotos, sino tener una idea, una línea, una pauta, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, como vemos, además, obtiene diversos premios también. También el premio Kodak, el NIPS, en dos años consecutivos, en el 56 y el 57, y el Gran Premio Nacional de Fotografía en Francia, en 1983. Trabaja para la agencia RAFO, que le hizo un encargo sobre los amantes de París, y fruto de esa serie es la del beso del Hotel Deville, que veremos más adelante. A partir de ese momento surge un relanzamiento de su figura, llega a exponer en el MoMA, en Nueva York, junto a Willy Ronis, otro fotógrafo francés muy conocido, por una fotografía especial. Y hubo una exposición en Bancaja aquí, hace unos años, que tenía un cartel de la Rambla, recordaréis, un niño corriendo con una barra de pan bajo el brazo. Bueno, pues esa es de Willy Ronis, ¿no? Pudo incorporarse a Magnum gracias a la invitación de Cartier-Bresson, pero él declinó, para bien o para mal, pero prefirió seguir siendo fiel a la agencia RAFO, para la que trabajó hasta prácticamente el final de su vida. Hizo algunas incursiones también en el mundo del vídeo y en los años 90, en el mundo del cine, y participó en algunas películas, como vemos ahí, de René Clerc, de Nicolas Baird, incluso de Bernard Tavit, y no sé si es de François Truffaut, creo que también, sí, Disparata el pianista en 1960. En 1994 muere, y muere triste, después de haber sido operado un triple bypass y no superar una pancreatitis aguda. ¿Y por qué muere triste? Pues, fundamentalmente, por los problemas surgidos a través de una denuncia por la fotografía del beso, que me lo guardo para el final, lo contamos al final. Casi prefiero ver fotos y ir recortando, con el avance de las sesiones, los comentarios biográficos. Esta no he podido conseguir el título de esta fotografía, pero lo que vemos muchas veces en las imágenes de Osno son escenas preparadas o son improvisadas. Es decir, es difícil distinguir muchas veces si algunos de los artífices o participantes en las fotos estaban ahí, espontáneamente, o hasta qué grado el papel del fotógrafo interviene en la escenografía, en hacer cómplices a los... No es fácil. Tanto si les dice, ponte así, mira para allá, posa, eso es muy difícil, porque la fotografía perdería naturalidad. Pero en algunas ocasiones lo hizo. Bueno, la mirada de Soslayo, el escaparate de Rombi de 1948. En 1948, si recordáis, en las primeras sesiones, Eugenia Jett fotografiaba los escaparates desde fuera. A mí me gusta este otro punto de vista. Desde el interior vamos a fotografiar a la gente. Y coloca su cámara en una tienda, un cuadro a la izquierda, estratégicamente se sitúa, donde vemos incluso la calle al fondo, con lo cual vemos un primer plano, la actitud de los personajes a la derecha, el elemento esencial que es el que va a captar la atención de los espectadores y los transeúntes al fondo. Hay un jugo entre lo que pasa en la calle, lo que pasa dentro de la tienda, porque el fotógrafo es incluso partícipe, nos hace a nosotros, yo siento, percibo, que soy yo el espectador. Me da la sensación de que soy yo el que está dentro de la tienda. Y es lo que ha conseguido. Y hace que ese juego entre todos los partícipes de esta foto le den ese valor añadido. Por otra parte, en 1948, vemos el puritanismo y la sorpresa, casi indignación, con la mirada de soslayo, sibilina, incluso sátira, si podemos hasta llegar a pensar, del buen señor del bigote, sin que su mujer se dé cuenta de nada. Esto sigue pasando. Además, es una gran preparación, porque seguramente la cámara estaba camuflada, para que la gente no mirara la cámara, y él no estaba allí. Él estaría disparando a distancia, observando los gestos, y disparando la cámara con un cable o con algún mecanismo, porque, si no, no hubiera podido captar la atención del público sobre el cuadro, si no sobre la cámara. Inteligencia también. Inteligencia. Por eso, yo creo que tiene mucha relación la sesión con algunas de las fotografías. No son fruto de la improvisación. Entonces, hay un juego psicológico aquí, entre el espectador, lo que están viendo. Esto es premeditado, sin lugar a dudas. Y aquí no se agota el tema. En otra de las sesiones hablaste tú. Tenemos que agotar, tenemos que explorar los temas. Lo vemos en las siguientes imágenes. Vemos una serie, desde uno que se tapa la cara para que no le vean, la mujer sorprendida del centro, la más puritana de todas, sin duda, la sorprendida mujer que mira la parte donde la espalda pierde su nombre, la señorita de las gafas, incluso el guardia urbano parisino, y el chaval más joven y ya más atrevido, y que la mira con descaro en la fotografía de la derecha, mientras otro, a su vez, le mira con ese gesto de sorpresa, de complicidad. Bueno, verdaderamente un estudio, un trabajo, una serie de estas tiene más. De hecho, bueno, luego veremos alguna fotografía, pero este libro no es tan barato que vemos aquí, pero sí que es de la editorial Lumberg, y lo bueno de este libro, además de que nos permite hacernos una idea de su vida y de su obra, es la calidad de impresión que a mí me ha sorprendido. Las fotografías están impresas con una calidad excepcional. Se toca hasta incluso, pasáis la mano por encima de la fotografía, y parece que estamos tocando una foto con los aludos de plata y la emulsión, o sea, me da hasta buen tacto. Para el que no quiera hacer una inversión tan grande, pues siempre podemos recurrir a la versión light. Este libro, pues está en torno, no sé, son los 50 o 60 euros, pero podemos conformarnos con esto. Es lo que nos cuesta un periódico y un café. Tiene hasta el precio detrás. 7,99. Vale, y creo que, bueno, merece la pena, ¿no? Si queréis saber algo más sobre este fotógrafo, pues os lo recomiendo. Estas son fundamentales fotografías. Aquí hay algún ensayo, hablo un poco más sobre su vida, su obra. Incluso está en dos o tres idiomas. ¿Lo pongo otra vez, Beto? Vale. Seguimos. El infierno. En 1952... A lo mejor a alguno le recuerda algo a esta foto. El Yenayet tiene una muy parecida. Este es un cabaret parisino. Y a mí me ha sorprendido los ejes que, si trazamos uno vertical y uno perpendicular, pasan justo por lo que es el rostro de este personaje y él está esperando a que pasen diferentes sujetos y vemos esa boca que envuelve a las fauces del infierno de esta figura tan desconcertante. Cocó, un personaje de 1952. Este, si me permitís, tengo una nota por aquí del libro este. Bueno, este era un personaje casi... Aquí está bajo una severa intoxicación etílica. Era un personaje que casi no hablaba. Había sido legionario. Lo bueno es que, además, documenta, data, escribe sobre las fotografías de las personas que recoge. Y, nuevamente, volviendo a esa poderosa interpretación de la fotografía o el doble lenguaje o la ambigüedad incluso en ocasiones o las múltiples interpretaciones, una es la voluntad del artista, del fotógrafo, y otra el espectador. Cada uno de nosotros a lo mejor ve en este señor algo distinto. Desde un personaje cómico hasta un demente o un asesino en serie. En fin, no sé. Múltiples interpretaciones. Y algunas veremos sobre otras fotografías cómo es posible también. Los panes de Picasso. Esta es otra fotografía muy conocida y donde vemos, además, el recorte practicado por los no. A mí me gustan las dos. La segunda, perdón, la que está a la derecha de la pantalla es la definitiva. Quizás, si vemos a la izquierda, ese rectángulo negro, esa puerta que hay al fondo, quizás esa sea la razón que impulsó al fotógrafo a hacer ese recorte. A mí también me gusta porque permite intuir que por ahí en cualquier momento puede aparecer alguien por ese hueco, por esa puerta. Incluso me atrevo a decir o a especular sobre la posibilidad de haber puesto una persona, una mano, alguien o una sombra en ese espacio en negro que le hubiera dado fuerza. La presencia de los tres platos en la fotografía de la izquierda además me sugiere que estaba el fotógrafo invitado a comer con Picasso y una tercera persona. Con lo cual, nuevamente, podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación sobre quién es esa tercera persona que estaba ahí. Y siendo, en este caso, los personajes de tal enjunio, de tal calado, de tal importancia, pues todavía despierta más la curiosidad del espectador. Y el humor que ha tenido también al colocar los panes como si fueran dedos. Eso lo he dejado para el final. Ya casi lo paso por alto. Pero, desde luego, esos panes están estratégicamente situados. Parecen la prolongación de los brazos de Picasso. Parecen sus manos. Realmente sorprendentes. Wanda la trepidante, de 1953. Aquí hay dos fotos. Una foto dentro de otra foto. Tenemos ese personaje en un café, en una escena de carga erótica, de un espectáculo erótico, en las noches parisinas. Y el público, aunque apenas se aprecia en el perfil de la bailarina, hay tres cabezas de pie de tres hombres que están mirando, con el foco de iluminación estratégicamente posicionado y esa puerta abierta donde vemos otro mundo. Incluso otra parte de la sociedad que tiene vedada el acceso a este tipo de locales, por las razones que pudieran ser. El intérprete de Cello, en una composición atrevida, arriesgada, donde trata de mezclar en 1957 la naturaleza con elementos de otro tipo, con la presencia del hombre, que, desde luego, causa impacto. Esto no es lo habitual. Esto es algo extraño. Un bielonchidista tocando en lo alto de una montaña, en un paisaje digno de algunas de las fotografías de Adams, incluso. Y, desde luego, consigue impactar. Los años en Renault, en 1960, bueno, fotos básicamente de publicidad, que son las que les permiten aprender el desarrollo de la técnica, con una fuerte y acusada fuga en ambas fotografías, donde son años de práctica en la fotografía industrial, a la que les roba su tiempo, como dijimos antes, para dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba. Sueños de hombre, de 1960. Este personaje que vemos a continuación se llama Claude. Y esta foto está hecha incluso en presencia de su mujer, la cual se presta hasta a hacer comentarios irónicos con el fotógrafo, según cuenta este libro también. Hay una serie de dos o tres fotografías de este tipo, donde ponen de manifiesto también casi una composición un tanto humorística, sarcástica, donde hasta cómica, diría yo, en alguna medida. Sobre todo si sabemos o conocemos el trasfondo de que la mujer está presente durante esta toma fotográfica, que aporta un valor añadido o explica también algo más, aporta algo más sobre esta imagen. En el Jardín de las Tudierías, de 1964, bueno, aquí estaba contratado como fotógrafo publicitario y estaba esperando un camión de transporte que iba a traer unas palanganas, según parece, para hacer una sesión. Y en un momento determinado llegan a colocar estas estatuas y él estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y mirando hacia el lugar adecuado. De estas escenas, sobre esculturas, estatuas, incluso combinación de la arquitectura, de las obras de arte y la gente en su entorno, en derredor, la obra de Doisnó está plagada de grandes ejemplos. La jauría, bueno, esta también sobre fotografía e inteligencia y sobre los dieges, incluso me ha hecho pensar, la frontera entre los hombres y las ciudades. Fijaos lo que dice, me vais a permitir que lo busque, si lo encuentro. Dice, el encanto de las ciudades, ya hemos llegado a ello, es como el de las flores, en parte depende del tiempo que vemos deslizarse. El encanto necesita lo efímero. No hay nada más indigesto que una ciudad-museo consolidada con prótesis de cemento. Dice, en la actualidad se pretende expulsar la oscuridad. Las calzadas se alinean. No puedes instalar un cobertizo, si no cuentas con la autorización personal del ministro de Cultura. Bueno, es una denuncia también de la evolución y la transformación que está sufriendo no solo la sociedad, sino su ciudad, donde él ha nacido, donde esa estructura llena de rincones urbanos del país medieval ha desaparecido y a él le genera una profunda tristeza y, seguramente, nostalgia. Tres niños blancos, en el Parc Monceau, de 1971, donde vemos ahí esa combinación del... Aunque sea un poco... O hablar o trasladar algunas cosas de las apuntadas antes sobre la fotografía de naturaleza y la street photography, primer plano, sujeto, fondo... Pues vemos ese todo que es tan difícil conjugar, pues aquí también lo consigue, ¿no? Con esa prominente escultura que vemos situada a la izquierda y que, además, ayuda después a dirigir ese eje vertical que traza continua por la diagonal, por ese camino y con esos tres niños de fondo que se adentran en la espesura de ese bosque que vemos al final de la imagen. Esto es algo así como la plaza de Bergalán, de 1950, otra imagen, pasa despacio, ahí. Vemos claramente las distintas fotografías... Personas, pues, y ese juego de miradas, esa complicidad, podemos aprender a hacer lecturas de cómo entender o cómo mirar una fotografía, algo que hacen los publicistas. Y, bueno, yo aquí me pregunto también hasta qué punto esta obra es también fruto de la improvisación, o si algunos de esos personajes están participando también. Con el fotógrafo, en diseñar la escenografía, ¿no? Prisionero bárbaro y la Venus de Calipgea, en Versalles, en 1996, donde aquí vemos claramente también esta imagen compuesta de una forma tan extraordinaria, donde, además, si ya de por sí la obra escultórica y el entorno facilitaba las cosas, a mí me parece que la figura del fondo, la figura femenina, me pregunto yo si es un ángel, si es un demonio, si se mira casi con vergüenza, si sabe que la está observando la otra figura en primer plano. Yo me he detenido, me gusta detenerme, estudiar las fotografías, ver lo que cuentan, las historias, el contexto, y luego el gesto de esa figura masculina en la izquierda me parece también muy interesante. Con esa pose, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿estaban puestas ahí el que diseñó el parque, el que incluso el escultor de la obra las puso a propósito, exprofeso? Pues nos lo podemos preguntar. Incluso vemos un seto en la parte inferior, que parece una cortina que de alguna manera oculta esa desnudez y es una especie de biombo diseñado, construido para dar esa privacidad a la escena, a la figura femenina. A mí me parece muy interesante los distintos elementos que vemos en esta fotografía. Catherine Bernier, en 1963. Bueno, esta fotografía, una figura central, un contrapicado, los fotógrafos aprenden... Recientemente he visto alguna fotografía incluso de Bersong, que iba por París con una escalera de tres metros, la apoyaba en las paredes y se ponía a tirar desde arriba. Bueno, pues vemos que estos ángulos sorprenden, esos límites que hablábamos y cómo, además de esa... nuevamente, las formas circulares. Volvemos a la composición de lo que nos hablará venido más adelante, un semicírculo, un círculo, una figura central, y una división del encuadre en dos mitades que forman casi, casi, dos triángulos perfectos, equiláteros, y una maraña ahí de distintos elementos que no llegó a distinguir muy bien que son parte de los elementos, supongo, de la escena, del escenario de este lugar. Tiene otras series fotográficas sobre el ballet y el teatro verdaderamente interesantes. Las batas de la Rie Rivoli, de 1978, esta quizás sea más conocida, esta fotografía, bueno, pues ha sido muy publicada también, del París más actual, más moderno, con esa combinación de los niños cruzando la... trazando esa línea recta, primer plano, los coches y la fuga que nos dirige nuevamente hacia el fondo de la imagen. Bueno, y algo quizás más desconocido es que también hizo algunas fotografías en color. En los años... en el año 60, es invitado a viajar a los Estados Unidos para... pasa a la siguiente, para realizar un reportaje fotográfico para la revista Fortune y más o menos obtiene unas 50 fotografías donde retrata la opulencia, el modo de vida norteamericano muy diferente al París que él ha conocido, de un modo socarrón, sarcástico, y sorprendido por ese estilo de vida muy diferente a la pobreza que él ha vivido desde pequeño en París y, como decía su hija, pues tiene la impresión de haber aterrizado en Marte. Bueno, vamos a ver un par de fotografías. Palm Springs, en 1960, una foto, bueno, casi de turismo. Esto era algo impensable hace unos años, teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial prácticamente acaba de ocurrir. Todavía no se ha ido la Revolución de Mayo del 68 en Francia, ¿no? Entonces, pues esto es... La modernidad norteamericana quizás sorprende al fotógrafo francés con estas palmeras que vemos tan típicas de Beverly Hills, etc. Pelotas de golf en Palm Springs, también en 1960, vemos esa división en tres líneas rectangulares de la composición, un eje vertical, y como las pelotas están alineadas a esa figura, si le ha dado un marco en un punto de vista, pues desde luego muy original y que no todos vemos, ¿no? Una manipulación de la escala. Efectivamente, hay una manipulación. Tenemos esas pelotas tan grandes que sobredimensionan y contrastan mucho con las palmeras del fondo, la figura del golfista juega con la escala, efectivamente. Cisnes inflables, aquí también vemos un ejercicio de escala, así de 1960, con una figura del primer cisne situado en la parte de la izquierda, y ahí van apareciendo. Ahora, vemos esa lectura que podemos hacer, donde vemos, vamos, si hacemos una interpretación de izquierda a derecha, pues vamos recorriendo la fotografía hasta el sujeto que está situado a la derecha de un modo buscado, pretendido, y la línea del horizonte podemos concluir por esas montañas al fondo. Vemos tres grupos de imágenes o de elementos estratégicamente distribuidos en las Italia Pampasa, que forman ese triángulo, lo que algunos llaman esa teoría de los nombres sobre la que ya se ha hablado aquí en alguna ocasión, que no es ni más ni menos que el conjugar el triángulo un elemento de extraordinaria fuerza visual en la composición en fotografía. Bueno, él decía también, y se quejaba, hay una enorme agresividad, la gente no coopera en absoluto, y el aspecto de los barrios es muy distinto. Nadie tiene tiempo, la gente ha perdido la frescura, cada vez es más difícil hacer fotografías en la... ¿Esto os suena? ¿Verdad? ¿Ahora? Sí. Es verdad. Cada vez es más difícil hacer fotografías en la calle. La gente te demanda, te denuncia si se reconoce en la fotografía. Vamos a tener que utilizar extras. Bueno, él lo hizo. Fijaos que algunos concursos, como National Geographic, pide, si será una persona, firmado por escrito el consentimiento de la persona que está retratada. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Bueno, eso yo creo que es... Quizás en los países con menos desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, quizás sea más fácil, no lo sé. No soy yo muy... Pero aquí, en el mundo occidental, por así decirlo, hacer fotos en la calle de gente, pues casi hay que pagarles. Es muy difícil, ¿no? En la revista Life le hace un encargo para una serie muy famosa que se llama Los Amantes de París, en 1950. Por eso está la diapositiva anterior sobre sus impresiones, sobre cómo hacer las fotos y vamos a necesitar extras. Pues seguramente lo dijo por lo que le ocurrió con esta fotografía. Bueno, esta es una de las series de las que realizó sobre... Series sobre besos, gente besándose en París. Y la siguiente, que es el beso del Hotel de Ville, en 1950, pues probablemente sea una de las imágenes que ha dado a Francia, a París, esa imagen de romanticismo. Bueno, estoy seguro que esta imagen es gran responsable en Estados Unidos y en el resto del mundo de considerar a París como casi la capital mundial del amor, de la pasión. Y esta foto es... Pues se han vendido más de 500.000 ejemplares en una galería en París, creo que está en torno a los 25.000 euros. La adquisición de una copia, cuando el resto de la obra de Doisnó está entre los 6.000 y 8.000 euros. Esta, pues se puede adquirir el que quiera por unos 25.000. Creo que en 1990, aproximadamente... Él siempre dijo que esta foto era espontánea, que estaba sentada en la cafetería y hoy sabemos que no, que eran dos actores que él ve por la calle, que les contrata y que les paga. Ella creo que se llamaba François. Y más o menos en 1990 dicen, bueno, esto es un negocio. Vamos a obtener nuestro rédito, nuestros beneficios. Y denuncian a Doisnó, el cual había entregado una firma, una fotografía original a cada uno de ellos firmada. Concretamente, el señor de la fotografía la vendió a un coleccionista suizo más o menos por 155.000 euros. Con lo cual, creo que ya sacó bastante beneficio de la imagen. Además de haber pasado a la historia. Bueno, pues al final él pudo demostrar que ya les había pagado, que les había contratado, efectivamente, que ya habían cobrado, y que esta fotografía era suya y que formaba serie, formaba parte de otra serie, aportando fotos con los mismos protagonistas en lugares diferentes. Y de alguna manera ese secreto, que él había mantenido oculto durante tanto tiempo, sobre la espontaneidad de esta imagen, pues debió quedar desviado. Para su tristeza y su desgracia, que le causó un gran pesar y murió triste precisamente por la avaricia, por la codicia del ser humano, pues casi los albores ya del siglo XXI. Pues sí, hay que decir la verdad, ¿no?, al hacer fotos. Hoy en día la imaginación visual de la gente es mucho más sofisticada, mucho más desarrollada. En particular en los jóvenes, que usted puede hacer una fotografía que ligeramente sugiera algo, que ellos harán de ella lo que deseen. Esto, bueno, yo estoy muy de acuerdo con esto, porque todos hemos sufrido una educación visual, desde nuestro nacimiento hasta nuestro desarrollo y nuestra madurez, algo que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, esa cultura visual era muy diferente. La fotografía, el cine, la imagen impresa, han contribuido a cambiar nuestra forma de ver y de entender incluso la vida, la sociedad. Y eso se ha producido en gran medida, como decíamos, incluso de una forma dirigida. Se crea tendencia, se crea corriente. En el momento en que alguien es sobreexpuesto, como decías tú, en un momento determinado, algo en lo que se basa la publicidad y dirigen nuestra atención, nuestra mirada, nuestra educación visual y cultural. Bueno, y este es Doisno, muerto en 1992, perdón, sí, en 1992. Y, bueno, este es otro retrato de él. Alguien le llamó también el pescador de imágenes y creo que eso hubiera sido, como también José Apunto, un excelente título para esta breve aproximación a la vida y obra de Doisno. Y con esto acabamos por ahí. Muchas gracias. Gracias.